¡Suscríbete al canal! 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 Esta marca se llama De Kingsmart, no sé si ustedes la conocían Yo no la conocía Pero esta, lo que les quiero decir es Que es llantas de goma Mi compa José, que de hecho es Suscriptor aquí del canal Quiero mandarle un saludo, me la vendió en 80 pesos Pero él las vende en 100 pesos Estas no traen cajita, pero vean esto Este detalle Qué bonita está, o sea, abre puertitas Como podrán darse cuenta, banda, vean Está muy bonita Viene bien detallada, honestamente Como les comento, yo no conocía esta Ahí como que desenfoca un poco De repente, yo no conocía para nada Esta marca, banda, pero vale mucho la pena José se encuentra ahí En el tianguis de Valderas Hasta el fondo, hasta atrás Donde están los jugos Ahí está tendido mi compa José De hecho, no se me ocurrió Verlo entrevistado y para que él dejara Sus redes sociales, si es que tiene O su ubicación, para más exactos Pero vean qué bonita está, o sea, viene bien detallada De la parte de enfrente Esta Ford Raptor Puertitas, cómo abren sus puertas La verdad que para su precio Vale mucho la pena, banda Mucho, mucho Es metal, metal Abre puertitas Vean los retrovisores Aquí los trae bien marcaditos El detalle, el 100 También viene bien marcadito Su detalle Y es una pieza muy bonita Estas son las cuatro Bueno, ah Y se me olvidaba otra pieza más Que compré, banda Con un amigo también ahí De Valderas Se llama Ramón Pero este lo compré Sueltito Este vasiquito De Hot Wheels Este es un Fiat Que yo ya había tenido Hace tiempo Pero me di en la necesidad De venderlo Este es uno de las primeras Variantes del Fiat 500i Vean nada más Qué bonito está Viene bien Bien detalladito De atrás y de adelante Este sí se me antoja Hacerle un cambio De llantas Fíjense Probablemente También al Focus Le haga un cambio De llantas A la Ilux también Es que en realidad Quiero hacerle cambio De llantas A varias piezas Que tengo aquí En mi colección Son poquitas Pero la verdad Es que son piezas Que valen mucho la pena Que están muy bonitas Que muy especiales Para mí A la cual Poco a poco Les vamos a ir cambiando Llantas banda Ya lo verán Y aquí vamos a tener Las evidencias Mandarles un saludo Muy especial A mis amigos Que también ellos Hacen videos banda Son creadores de contenido A Planeta Tatooine A mi amigo Archie La neta Gracias por el apoyo Carnal A mi amigo Las cacerías del Pinky Que también la neta Es otro compita Que aprecio mucho Todos ellos Los aprecio demasiado La verdad Hemos hecho una buena Amistad Creo yo También a mi amigo Alonso Horse Que tiene buenos contenidos Buenos carritos En su colección La neta Tiene unas naves Bien chingonas Bien pasadas de lanza También a mi amigo Por ejemplo Octacars También a Octacars Quiero mandarles un saludo A ese compita Que siga subiendo videos Al amigo Lalo Collector También Gracias por el apoyo Carnal También que siempre Está al pendiente La neta También tiene una colección Muy chingona A mi amigo La Niñoteca También ese compita Apóyenlos a todos ellos Bandita La neta La Niñoteca Pues como lo dice No es una biblioteca Casi Sabe demasiado del tema Pues estas son las piezas Que liberamos Bandita La neta Yo estoy muy contento Con mis piezas Vean nada más Esta Ford Vean La Ilux El Focus El Ford GT El Camino Y el Fiat Que este Como les comento Ya lo habíamos comprado Sueltito Pues bandita Invitarlos a que se suscriban Al canal Banda Gracias por todo su apoyo Les deseo muchos éxitos Este Que les vaya chido Banda En sus cacerías también Gracias por todo su apoyo Cuídense Y andamos al pendiente Banda Gracias Y éxitos Gracias